Estos túneles nos llevan al Temple Club. La batalla sigue. Este es el camino más rápido. No veo nada en esto. ¡Shh! Esa era Freisinger. ¡Escapa! ¡Soné como un rápido! Venga. ¡Yo me encargo! ¡Arthur, ven! ¡No! ¿Puedes alcanzar a Freisinger? Tiene ruedas, pero no es en carreras. Basta con poder verle la cabeza. Está difícil. ¿Apostamos? ¿Cuánto quieres perder? ¡No puedo disparar! ¡Hay alemanes de soja! ¡Dispárale! ¡Esto se está poniendo peligroso! ¡Viene algo grande! ¡Mierda! ¡Resiste! ¡Deberías verme en el aire! ¡A cubierto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Llegaron preparados! ¡Son PAK 38! ¡Los túneles! ¡Los túneles! ¡Los cañones! ¡Avanzándolo perdido! ¡Ese de aquí! ¡Ese de aquí! ¡El cañón! ¡Qué sentido! Joder, 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 cuidado Bien, bien, bien Bueno, no tengo munición Joder, mejor esta arma, la verdad Ay, ay, ay Calma, es el coche de Freisinger Nos preparo una fiesta de bienvenida No se dan ni un milímetro Sigan así ¡No se dan! ¡Hacia adelante! ¡Que no escape! ¡Hacia adelante! ¡Jager! ¡Mure! ¡Muñad! ¡Cuidado el disparate! ¡No se rindan! ¡No escapen! ¡Vamos! ¡Ahora! Veo humo ¡Jager, morder! ¿Jager, qué? ¡Solo derríganlo! ¡No! ¡Para esta arma, espichas! ¡Es el líder! ¡Ahora! ¡Cuidado! Joder, loco Solo tiene 12 ¡No! Bien, 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 bien Bueno, vi Aquí está Perfecto Bueno, tenemos que perseguir a Freisinger Freisinger abandonó a su gente No le sirven de nada, así que no le importa El techo colapsó, tenemos un problema ¿Tienes más bombas ocultas, Wade? Cero No hay tiempo de encontrar otro camino Los rusos se están arrasando con el lugar Bien, vean lo que se siente Espero que la pista esté mejor Bien, por el parque No se detengan Mientras más rápido, sacamos esto mejor Ok, bueno, necesito más munición Y esto Ok, venga, vamos allá Tenemos que entrar Concentrándome en la semioruga Concentrándome en la semioruga En dirección hacia el aeropuerto No te distraigan Esto es una auténtica mierda Aeropuerto, adelante Vamos Estamos avanzando No, 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 no Joder Mierda, son tanques Cabrón, suertudo Hey, Riggs ¿Puedes con los panzers? Me encantaría Pero esas ametralladoras Me harán pedazos Este edificio de ahí Puedo entrar Buscar una ventana Y matar a los artilleros del patio Puede ser que me agrade Hazlo Wade Lucas Venga conmigo Polinas Contamos contigo Como debe ser Ok Ok ¡Compid! ¡Compid! Por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El último aquí Venga Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bum! ¡Acabé con dos! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, prefiero esta arma. Ahí está mejor. Ahí está. Uf, no tengo bala. Carajo, ¿dónde fue? Debe estar en la pista. ¡Veo humo! ¡Chéguen por él! ¡Prepárense! ¡Aquí está por ti! ¡Ven a pasarela! ¡Amátenlo! ¡Prepárenlo! ¡Está muerto! ¡Prysinger no estará solo! ¡El aeródromo está justo ahí! ¡Prepárense! ¡Digo el momento! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ahí está! ¡No vengas de correr, Azur! ¡Descubrimos! ¡Sal de mi camino! ¡No jodas, imbécil! ¡Argul, ve! ¡Atrápalo! 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 ¡No lo dejes ir! ¡Deténlo! ¡Argul, al lado del avión! ¡Casi lo tienes! ¡Cuidado! ¡Atrápalo! ¡Laeltas! ¡Se acabó! ¡No pueden matarme! Sin embargo, aquí estamos. Ni siquiera los aliados dejarían esa decisión a inferiores como ustedes. Lo necesitamos vivo. Necesitamos la información. ¡Ey! ¡Dispáralo, traelo! ¡Encenderé el avión! Jamás hablará. ¡Arriba! ¡No! ¡No comenzarás de cero! ¡Den tu nuevo comienzo! ¡Cerdo fascista! ¡Siquiera sabes quién soy! ¡Lo valioso! ¡¿Qué puedo ser?! ¡No vales la pena! ¡No! Así acaba todo. Sacamos de aquí. ¿Cómo están las cosas? Será peligroso, justo como me gusta. ¡Hey! ¡Volvimos a la fiesta! Ya está. Echemos un vistazo. Las Islas de Cabo Verde, las Bahamas, Argentina. Hasta la Antártida. ¡Dios! Estos bastardos tramaron operaciones encubiertas en todo el mundo, justo bajo nuestras narices. ¡Hey, idiotas! ¡Miren esto! ¡Allá vamos! ¡Joder, loco! ¡Nos ganamos la lotería! ¡Deprisa! ¡Busquen! ¿Qué tal esto? Project Nova. Tengo algo mejor. Project Ether. Revivir a los muertos. ¡Oh, oh, oh! ¿Alguien quiere oro nazi? Parece que estaremos ocupados. ¡Sigan! ¡Ábranlos todos! Ahí está. Estaba a punto de formar el piloto automático. ¿Qué es Project Aggregat? Instalación secreta de cohetes B-2. ¿Crees que podrías volar uno? ¡Ja! Piloteo de todo. ¡Vamos, agárrense! ¡Maldito, wey! Terminamos nuestra misión. Pero habría más. Forjados en el fuego. Éramos la punta de la lanza. Nosotros éramos la vanguardia. ¡Oh, wow! Bueno, bueno, bueno. Este modo campaña, modo historia estuvo intenso. ¡Wow! Joder, bueno. Era un no parar de intensidad. Una locura, amigos. Una locura. Amigos, espero que les haya gustado este video. También esta serie. Porque, bueno, llegamos al final. Así que, bueno. Dele me gusta. Vamos a traer más modos campañas de muchísimos juegos. Sin parar. Así que, bueno. Dele me gusta. Suscríbanse si se lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Dele.